Mi nombre es Michelle Castro, hoy es 8 de septiembre del 2020, son las 2 y media de la mañana y esta es la realidad de Trapichito. Son 2.500 familias que estamos afectadas. Te lo dijimos la semana pasada, La Cava, Marbe, Santander y el ingeniero Alberto Mendoza que vinieron acá en Nojacoa. Queremos las soluciones para Trapichito. Ya basta de venirnos a explicar lo que es la infraestructura. Nosotros lo que queremos es soluciones.